Este fin de semana se realizó la quinta edición de la Expo Atatú, en la que participaron más de 70 jóvenes tatuadores de 40 estudios del país. Este evento los participantes aprovecharon para plasmar diferentes diseños en su piel. Me gusta el arte, este modo de expresar el arte me gusta mucho, me llama la atención, soy fanático no solo del tatuaje, también del graffiti. ¿Y qué tipo de tatuajes te has realizado? Ah bueno, acá tengo uno, una mandala, en la espalda tengo mi signo zodiacal, algo así como una grina también. ¿Se invierte bastante para realizarse un tatuaje? Sí, va dependiendo también de las dimensiones y el diseño. En el mundo del tatuaje tengo cuatro años y pues aquí estamos, haciendo arte. Comentanos qué tipo de tatuajes generalmente ustedes elaboran. Bueno, nosotros elaboramos todo tipo, como blackboard, neotradicional, cada tatuaje tiene su nombre, por ejemplo el que estoy haciendo ahorita es un hot school, que es de la vieja escuela, algo tradicional. Algo novedoso de esta Expo Tattoo es que se brindaron charlas de higiene y seguridad en los que participaron los artistas del tatuaje. Fue una demanda este año por parte de los tatuadores que iban a participar y el Ministerio de Salud con el Ministerio de la Juventud tuvimos la voluntad de realizar estos seminarios muy importantes en higiene y seguridad del que realizan nuestros tatuadores. Todo eso se ha realizado en esta quinta edición, donde ha superado nuestras expectativas. Este evento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Olospalme, donde además hubo conciertos, ferias de emprendedores y mucha diversión para la juventud nicaragüense. Tania Sirias, TV Noticias.